Chile quiero mar Quiero mezclar y de más territorio Revivir Unión Soviética Ya es la décima cuarta vez que estos países se andan peleando ¿Y de quién serán esos gritos? ¿Pero qué le pasa a la tierra? Debe estar teniendo nuevamente sus ataques de ira por esos países Oye tía Tierra Tierra Ay que quieres Venus ¿Pero qué rayos te pasa? En serio tengo que decírtelo Estos países andan peleándose como siempre y ya me tienen hasta los huevos Tierra, no hay forma de detener a esos países Siempre andarán peleándose por sus territorios o por hacer un imperio No hay nada que hacer para que paren Tengo una idea ¿Qué espera tierra que haces? Ahí te voy San Pedro Espera espera que demonios haces tierra